Tiene tiempo acá ¿Con aquellos o qué? Sí, por aquí ¿Vamos para allá o qué? Bueno, esos son los que están en el edificio este El enemigo, aquí Aquí Phoenix, 23, lleva al objetivo Los hitos Así había Otro está quebrado, hay otro quebrado Un mapa para cazar al resto Ahí está en el segundo piso Ahí está allá Cambio de planes, hay un nuevo objetivo Encárgate, hay contratos de gran valor Si no arriba... Hay municiones aquí No arriba, no arriba Ahí está uno Vamos, peones Vamos a ver Vamos a caerles por ahí, por las estrellas Acá, están agarrando sus armas Están agarrando las armas Están agarrando las armas Lo perdimos por ahora Tengan cuidado, las armas Tengan cuidado Están arriba Hay 24 enemigos al tiro Hay una piña Derribé uno que está allá Está él, toca un vato ahí Ya Acá Ahí ¡Pum! Se escuchó el pum Compañero volvió a la batalla Buen trabajo La lista no se acaba Hay tiempo Mataron al que estaba adentro ¡Ah! Está cayendo aquí la perra otra vez Aquí está No lo puedo creer No lo puedo creer Tu pelotón depende de ti No, pues me disculpe a mí No, está ahí No, no A- No, 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 no No, 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 no You can't go to that Si Un WAP si te traen dinero Si Ah, es perdón, buen Me disculpí ¿Dónde? 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 Ah, en el tanque de gasba Ahorita se baja el asqueroso Bastardo No, vamos a matarnos una vez Porque si no vamos a estar Todos Vamos a andar valiendo por aquí Correcto ¿Dónde? ¿Dónde cayó? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde cayó arriba? Nos falta una plaquita A ver ¿Dónde? Ya está, me lo leí Ve, ve Yo traigo el adapting Ahí vamos, ve Hay gente Ah, aquí Ah, que la boca apunta esa cochinada Ay, me estoy apuntando para allá Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Recibido Phoenix 23 está en Aquí, aquí vamos, vamos, que le supo acá No, 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 no Le apuntamos No, no, no No, no No, no Es un método El primer No hay gente Tiene Seguimos por peleas de cerca, chavos, no traigo nada, no traigo el ritmo de falta. Aire, buenas noches. Qué conveniente, miren, qué conveniente. Metí en máscara eso. ¿Está en el techo? Yo sí. ¿Por qué les marqué a los vatos? No, les marqué a los vatos. Tienen que salir por ahí o saltar hacia el vacío. Ya sentaron los perros. Ya no, puñetas, que repite lo que digas. ¿Tengo? No me voy. Me voy a morir si no me aviento, chingada madre. Chalo, me levantan. Tiro, tiro. ¡No! Hombre, mugre, bro. Ahí se tome. Pinto de la caja. ¡Por fin de la caja! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Cā, están bien! ¡Están bien! ¡Nos vemos! ¡Hüm蕾! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! 3 metros ¿Y D no se mata a nadie? ¿Están haciendo equipo los monos entonces? Entre los mejores 5, llevemos la victoria a casa No, ya no traigo ni una pin La siente está cerrada ya No, ya vale Ahí está Por ahí hay una alcantarilla que puede abrirme, a ver si tiene... esa madre Mira, avientale esa porquería Todos los pelotones siguen... Qué bueno Lo bueno es que estaban las jeringuillas esas, todavía hay donde echó la cajita de munición No, no se resaltan No, no se resaltan Tengo mis jeringuillas todavía Pero insisto, muro es como unos franceros que lo dañan No, no se resaltan ¿Qué es eso? Ya no era un hombre ¿Qué hiciste? ¿Cómo maté? No, maté sin porquería ¿Mira, no? ¿Yo? No se resaltan No, no se resaltan